Esas no son profundas reformas electorales. Tener un representante ante el Tribunal Supremo Electoral, sí, claro que ayuda al Registro Nacional de las Personas, sin duda. Alianzas de consenso y todo más, esa es parte de la democracia. El control de los financiamientos de los partidos políticos, a mí me encantaría, no a partir de ahora, haciendo todo lo que se ha hecho en el pasado y además, no solamente de dónde vienen los fondos para los partidos políticos, como algunos ya acumularon, sino que también de dónde viene la riqueza de muchos políticos, individualmente hablando, porque esa es parte de la corrupción. Las verdaderas reformas tienen que ir a demostrar que se respeta la libertad de elegir y el derecho de votar. ¿De quién? Del ciudadano. ¿Y cómo se puede garantizar? Uno, voto electrónico digital, digital, auditable. Dos, referéndum revocatorio de mandato. Tres, segunda vuelta. Cuatro, que el pueblo decida directamente, no que sean los diputados los que eligen, elijan su directiva, porque ahí es donde está el primer acto de corrupción. El pueblo tiene que elegir directamente un Congreso Nacional y toda su directiva, integrada por todos los partidos políticos, sin duda. ¿Por qué el pueblo hondureño no puede elegir el fiscal? ¿Por qué tiene que ser el fiscal electo por un Congreso que después lo utiliza como instrumento y controlado también por el Ejecutivo? ¿Por qué el pueblo hondureño no puede decidir sobre los magistrados la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cuentas para evitar corrupción? Si queremos erigir una sociedad moderna, hagamos todo eso. Entonces, en el Partido Libre hemos dicho, si no hay reformas electorales, pero reformas electorales profundas, no cosméticas, no hay entonces que participar en elecciones. En eso estamos completamente de acuerdo, una decisión del partido. Pero las elecciones, el proceso electoral comienza ahora el 30 de octubre y no están dadas todas las condiciones, ¿me explico? Entonces, nosotros participamos, sin duda, disciplinados, pero entendemos al mismo tiempo que esto es un espada de amocles por infinidad de razones a las que nos podemos referir dentro, y ya lo hemos hecho dentro del partido y por escrito también. ¿No hay voluntad política entonces? No existe voluntad política para hacer de Honduras una verdadera sociedad democratizada. No existe. Lo que existe son acuerdos entre algunas pequeñas cúpulas que respondan a otros intereses especiales, pero no a los intereses del pueblo hondureño. Con este tema de la reelección ya se está hablando mucho con el tema de Juan Orlando, con lo que dijo. La reelección, sin duda alguna, es una cosa juzgada. ¿En qué sentido? Que la Corte Suprema, perdón, que la Constitución de la República ha dicho que simple y sencillamente es un artículo petro. Esa es la cosa juzgada. Lo que dijo la sala de lo constitucional jamás se refirió al mecanismo de la reelección. Se refirió al mecanismo de conversar los funcionarios públicos sobre el tema de la reelección, ¿me explico? Así que la cosa juzgada es que esto continúa siendo un artículo petro y el que se inscriba bajo esas condiciones está violentando la Constitución de la República y en consecuencia es traidor a la patria, sin duda.